Bueno, yo pienso que ya en el caso de Facebook tiene una política para transparentar todo el manejo de estas cuentas que se utilizan con propósitos electorales y para la guerra sucia, ya Facebook lo está haciendo, una prueba es que da a conocer la cancelación de estas cuentas, esto lo hacen a nivel mundial, incluso están asumiendo una postura en favor de la transparencia en el caso de las elecciones en Estados Unidos, de modo que se va avanzando en este terreno de la transparencia. Falta Twitter y nosotros estamos también esperando que haya oportunidad para que invitemos a los gerentes para que aquí informen qué se puede hacer con todo este gasto excesivo, sin control, que se utiliza para la guerra sucia, para atacar a opositores o para atacar, en el caso de la transparencia. Y yo creo que es muy importante la transparencia y no soy partidario de la coerción, de la censura. Creo que la prensa, como se decía en la época de los liberales, se debe de controlar con la prensa, la prensa se regula con la prensa. Entonces, esto que estamos haciendo ayuda mucho, porque antes se pensaba que lo que se decía en los medios era la verdad absoluta, ya lo dijeron los medios, ya lo dijeron en la radio, ya lo dijeron en la televisión y ahora ya no es así. Ya la gente lee el periódico, ve las redes, escucha la radio, ve la televisión y ya pone siempre en duda lo que se está informando, sobre todo cuando se editorializa. Ahí ya la gente dice, espera, imagínense si es un artículo de Lore de Mola sobre nosotros, pues ya nada más con el título, ya se sabe. que es un ataque. No hay análisis, no hay una reflexión, no es una crítica fundada, constructiva, es un ataque. Pero eso ya la gente lo está manejando, dominando muy bien, inclusive hay réplica a esos artículos, a esos comentarios, de inmediato, porque cada vez hay más conciencia en los ciudadanos. Entonces, no hace falta censurar o denunciar. Yo soy más partidario de que se pueda dialogar, así como lo estamos haciendo. Diálogo circular, diálogo circular, que podamos hablar de lo que hacen los periódicos con libertad, de lo que se dice en la radio, de lo que se dice en la televisión. Es que antes no se podía un servidor público que se atrevía o cualquier ciudadano a cuestionar a un periódico por una información falsa o a un programa de radio o a una televisora. Este, le iba remal, porque le desataban campañas y no tenía cómo defenderse. O sea, era ataque permanente, 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 hasta que lo destruían políticamente. No se podía, se abusaba del poder, de la información, porque había control absoluto. El ciudadano no tenía derecho a la réplica, no se garantizaba el derecho a la información. Ya hemos hablado aquí, había un ataque en un periódico y lo más avanzado eran las aclaraciones, las cartas del lector. Pero ya cuando publicaban una carta, ya había pasado una semana o 15 días, o la carta aclaratoria la ponían en la sección C de la página 29. Y imperaba aquello, la máxima del AMPA, del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, ahora ya no hay eso, ahora de inmediato hay respuesta. Están publicando algo y cada ciudadano puede contestar con su Face o el Twitter y dar su opinión. Eso fue un avance, por eso hablo de las benditas redes sociales. Entonces, yo creo que eso es mejor y poco a poco se va a ir conociendo de quienes pagan para hacer guerra sucia en las redes sociales. Quienes mantienen a los famosos bots, a los robots, o sea, cómo funciona toda esta manipulación. Por eso, el día que vengan los representantes de Twitter, de Facebook, ojalá antes tengamos a un experto que sepa explicar, porque es complicado, cuáles son estos mecanismos que se usan para distorsionar la realidad. Y que ya luego nos informen, puede ser que antes invitemos a un experto o a dos y que nos expliquen qué cosas son los bots, cómo funciona y qué tiene que ver Facebook, qué tiene que ver Twitter, qué es la definición de tendencia, cómo es que le llaman, cómo lo forman, cómo lo forman, porque todo eso también es artificial, no es por lo general espontáneo, lo siembran y pueden colocarlo en primer lugar, supuestamente en tendencia. Pero que nos expliquen más sobre eso.